Esta mañana no me escapo del pasado Todo te persigue si le das de lado Y es que fumo demasiado Por eso me quemo con calor humano Siento raro Se escapan mis lágrimas con este piano Y me resbalo Ya no duele nada después de tanto palo Estoy nadando en bucles sobre mi propio dolor Lo que no lloré se hizo un lago en mi interior Ha crecido un ser que ya no siente rencor Aún así no entiende que podría estar mejor Hay algo dentro de mí que cambia de color Que vuelvo a mi sitio y se me encoge el corazón Pues se oculta bien como un camaleón Deja que te mire aunque no preste atención Que no puedo ver pero yo escucho tu voz Solo cuando canto es que yo me siento mejor Pues no me permito estar si hay gente alrededor Lo dejé pasar pero vuelve Soy yo Soy yo Lo dejé pasar pero vuelve Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Gracias por ver el video.